No temas que estoy contigo, no te angusties que soy tu Dios, te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora. Isaías capítulo 41 versículo 10 Buenos días mi adorado y amado Jesús, te doy gracias por un día más de vida, por poder volver a ver el sol y la luz del día. Mil gracias Jesús por tu bondad y tu misericordia, gracias por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y mis errores de mi alma, confío en ti mi adorado y hermoso Jesucristo. Me arrepiento de corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento. Te pido que me acompañes en este día, en mi trabajo, en las actividades que tengo planeadas y en mis proyectos. Te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú quieras para mi vida. Te pido que me cuides y protejas de algún accidente, de alguna maldad de otras personas. Te pido que cuides a mi familia y de cualquier cosa que nos pueda hacer daño. Tú eres mi refugio y mi salvación. Si te tengo a ti, nada me falta. Si estás conmigo, quien contra mí. Si tú me das lo que necesito, ya no tengo que buscar más. Jesús, tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas para continuar en esta escuela de la vida, que a veces puede ser difícil. Encomiendo mi vida en tus manos. Quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a tu lado para adorarte y amarte por siempre en la eternidad. Que en este nuevo día, mi alma, mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en ti y estén contemplando tu rostro sin cesar. Que este día me traiga bendición espiritual y física y, sobre todo, que me sea cumplida la siguiente petición que me es muy importante para mi vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más. Amado Dios, gracias por este nuevo día que regalas a mi vida. Gracias por este nuevo amanecer y por el sueño reparador que me brindaste. Gracias por velar mi sueño y ser mi sustento. Por estar a mi lado en todo momento, atento a mis peticiones. Renueva mis fuerzas cada día para que pueda llevar a cabo mis actividades con entusiasmo. Bendito Padre Celestial, en tus manos encomiendo todas las actividades que tenga que ejecutar. Te pido que me permitas enrealizar efectivamente mis tareas. Cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme. Protégeme de la lengua mentirosa. Líbrame de cualquier tipo de accidente, tanto en mi hogar como en el trabajo. Líbrame de atracos, estafadores y gente malintencionada. Escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro. Y ampara también a toda mi familia. Dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados. Arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Te pido también que al igual que al salmista David, crees en mí un corazón limpio, limpio como el cristal. Renueva, oh mi buen Jesús, un espíritu recto dentro de mí. Aparta de mí toda apatía y toda tentación. Ayúdame a orar para alejar todos los problemas que me atormentan, para que me des paciencia. Padre, hago esta oración para que no me dejes de caer y no sentirme abrumado. Obra en mí, Padre amado, para superar todas las adversidades que tengo. Señor, enséñame a ser como tú, tener el carácter, amor y gracia que tienes. Gracias, Señor, por escucharme en momentos de angustia, por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado. Y en los momentos de necesidad, gracias, porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas. Ayúdame para cambiar lo que requiera en mi vida, para ser cada día mejor persona. Concédeme el don de ayudar a quienes me necesiten y hazme la persona que tú quieres que sea, según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5 Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan capítulo 5, versículo 14 Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 24 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan capítulo 5, versículo 15 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16 Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago capítulo 1, versículo 6 Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal, y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Y recuerda, como siempre, difundir la Palabra de Dios. Buen día, Padre amado. Qué lindo es comenzar el día platicando contigo. Gracias por haberme dejado descansar anoche. Ahora tendré la energía suficiente para afrontar el día que comienza, porque junto a Ti nada me impedirá ser feliz. Tu luz absorbe toda la oscuridad, todos los miedos se esfuman y reina el amor. Dejo en Ti mi corazón y mi vida, para limpiarla de todo lo malo o todo lo que no te agrade. Te pido, por favor, que mi mente se renueve, que mi inteligencia el día de hoy sea tan veloz como la luz, para poder resolver todos los problemas sin vacilar ni dudar. Hoy acepto Tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque Tus obras son perfectas. Tú me libras del sufrimiento, del desconsuelo y de la tristeza. Tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas, porque Tú has dicho que Tu gracia es todo lo que necesito para vivir. Por eso quiero abandonarme hoy en Tus manos y que cualquier duda que haya sembrado el enemigo en mi vida se vaya, se disuelva y desaparezca para siempre. Cuando me acerco a Ti, amado Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas a nuestro Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso hoy me presento delante de Dios en Tu nombre, mi Jesús, que eres Su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Señor Jesús, Tú has dicho que todo lo que pidamos en Tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto es para que Él sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, confiaré en la autoridad de Tu nombre que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo para lo siguiente que con mucho anhelo deseo conseguir. A continuación, realiza Tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más. Hoy quiero exaltar Tu santo nombre, dulce Jesús de mi alma, porque eres glorioso y poderoso, así que la enfermedad, la angustia, la tristeza, la amargura, la pena y el dolor no tendrán nunca más poder sobre mi vida, porque yo invoco Tu nombre, Señor Jesús, y las fuerzas del enemigo se desvanecen y llegan a mi vida mil bendiciones. Viene el auxilio y suceden cosas extraordinarias. Por lo tanto, hoy quiero declarar que el nombre de Jesús es santo y llena mi vida de luz y de felicidad. En Tu nombre, Señor Jesús, encomiendo mi familia, mis hijos, mis amigos, mi trabajo y todo cuanto me has dado, para que seamos ejemplos de amor, de fraternidad y de reconciliación. Porque Tú derramas bendiciones en mi vida y me das una nueva vida a cada momento y nuevas oportunidades para recomenzar, para gloriar de mi Padre amado. Dios mío, hoy me he levantado feliz, me he levantado feliz por este regalo de vida, me he levantado feliz por este nuevo día, me he levantado feliz por los amigos que tengo, me he levantado feliz por la familia que me has proporcionado, me he levantado feliz porque puedo ayudar a otras personas a que sean un poco más felices. Y hoy no dejaré que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor, buscaré siempre ver lo mejor de cada cosa y los que quieran hacerme daño, te los dejaré a Ti, porque yo no vine a juzgar a nadie ni nada en esta vida, solo a experimentar el amor incondicional que mueve los hilos de Tu creación. Sin más, me despido. Gracias por acompañarme como siempre en esta aventura de la vida. Te amo. En el nombre de Tu hermoso nombre Jesús. Amén. Salmos 63 Oración de un alma sedienta de Dios Oh Dios, Tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de Ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua, te he contemplado en el santuario para admirar Tu poder y Tu gloria, porque mejor es Tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Por eso te bendeciré en mi vida y en Tu nombre alzaré mis manos. Como de sebo y de gordura se saciará mi alma, mi boca te alabará con labios de júbilo. Cuando en mi cama me acuerdo de Ti, medito en Ti en las vigilias de la noche, porque Tú eres mi socorro, bajo la sombra de Tus alas cantaré de gozo. Mi vida está apegada a Ti, Tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán la porción de las zorras. Pero el Rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por Él, pero será cerrada la boca de los que hablan mentira. Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Recuerda, como siempre, de difundir la Palabra de Dios. Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruyen el fuego los carruajes. Salmos 46 Ahora, cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Hoy abro a ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones. En tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre que como un gorrión busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, protégeme, en ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame. A ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, acógeme. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza, que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días, manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo, no lo abandones, no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad, Señor. El día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas, cuando escuche, prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús, Amén. Muy buenos días hermanos y hermanas. Hoy te traigo esta oración de la mañana para que puedas solicitarle ese milagro que tanto necesitas en tu vida a Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo, paz y amor en mí para que tu palabra sea establecida en mi corazón. Yo declaro que en lugares de dedicados pastos me harás descansar. Junto a tus aguas de reposo me pastorearás. me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí. La echo fuera de mi vida para siempre. Hoy ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí. Pacientemente te espero Señor. Inclina a mí tu oído y oye mi clamor hazme subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso pon mis pies sobre una roca y afirma mis pasos. Respóndeme pronto oh Señor porque mi espíritu desfallece hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti confío hazme conocer el camino en que he de andar porque hacia ti levanto mi alma. escúchame escucha mis lamentos guíame por el sendero hasta hallar la salida de este sufrir. Siempre me has protegido me das toda la fuerza que necesito libérame de este gran miedo aleja los pensamientos que me han impuesto en mi mente y corazón. sé que me salvarás y llenarás mi alma de paz para seguir viviendo en el mundo terrenal porque grande es el amor de Jesús para sus hijos grande es su misericordia pero más grande aún es su dolor cuando nos ve caer entristecernos y deprimirnos padre te pido que escuches mis palabras y poses tu gran poder junto a mí tómame cubre mi ser de felicidad para no seguir sufriendo nunca más y que la tristeza se aleje de mí rescátame de las garras del mal que se han apoderado de mi cuerpo y mi alma hazme libre no permitas que la tristeza y la confusión me invadan lléname de tu gran sabiduría divina me arrodillo ante ti una y mil veces para que nunca me abandones sin ti soy vulnerable hoy me abandono en tus brazos y te pido especialmente de corazón el siguiente milagro que preciso en mi vida a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios padre adorado no tengo palabras suficientes para expresarte lo que siento hoy has estado para mí desde mi primer aliento guiando mis pasos e iluminando mi camino me has llevado me has llevado por tu sendero y tengo miles de cosas que decirte has hecho en mi vida la mejor de todas y tengo que agradecértelo pues sin ti no sería lo que soy gracias padre las palabras se quedan cortas para expresar mi amor por ti no te veo pero sé que estás ahí me proteges del mal y me cubres con tu manto de luz soy tu pequeño siervo y muchas veces me doy cuenta de tu amor pero con esta oración quiero decirte muchas cosas tantas cosas que lo resumiré en un gracias 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 por ser mi padre guía y protector sé que te necesitaré durante toda mi vida y te pido que no me abandones pues yo no quiero abandonarte jamás me has dado todo lo que he necesitado a su tiempo has sido mi guía para vencer las fuerzas del mal llenaste de sabiduría mi mente y llenaste de amor mi corazón pusiste en mi camino este momento este gran momento que me ha hecho feliz y sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido por eso tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien gracias por todo lo que me has dado amado padre del gran poder de rodillas ante ti imploro con mi corazón en la mano con humildad y sinceridad para que obres en mi vida milagros por eso ruego que liberes mi alma de las ataduras del pasado que no me dejan avanzar de ataduras que me han impedido ser feliz quiero y anhelo fervientemente seguir adelante ya he sufrido señor y sin tu ayuda no será posible por eso señor limpia cada célula de mi cuerpo lávame con tu espíritu sanador lávame con tu espíritu libertador echa todo espíritu de ruina y deuda regenera mis hábitos para el bienestar que todo comportamiento de autodestrucción sea eliminado de mi vida porque solo tú tienes el poder para corregirme ayúdame a seguir adelante con fuerzas y energías renovadas con una fe más sólida que antes y hallar la abundancia y prosperidad de tu mano hoy he vuelto a despertar bajo un sol radiante y bajo tu protección me has dado una gran vida y esta continúa porque tú lo deseas no te defraudaré pues has puesto tu fe en mí has confiado en mí y me has dado tu amor hoy te agradezco por esto por este nuevo sol y esta nueva mañana sé que sin ti no vería más que oscuridad y soy feliz porque te tengo conmigo sé que no me abandonarás jamás y me acompañarás por tu sendero hasta que por fin llegue a tu reino tú tú mi señor del gran poder hacedor de milagros hoy abro mis manos para venerarte para agradecerte por este nuevo día te bendigo y te glorifico por este día de vida gracias señor porque mis ojos pueden ver gracias señor porque mis pulmones están llenos de aire gracias por cada palabra que sale de mi boca gracias por esta nueva oportunidad que me das bendito y alabado eres mi señor por siempre bendice este día señor bendice mis pasos que de hoy gracias señor por otro día de vida escucha mi voz y mis oraciones señor del gran poder transmítenos amor sabiduría tranquilidad paz y armonía sé nuestro guía siempre sana todas las heridas que puedan haber en nuestros corazones aléjanos de las enfermedades de las dolencias de las decepciones y del mal cúbrenos con tu manto sagrado y llena esta casa de infinitas bendiciones de bienestar de felicidad ilumina esta casa nuestra casa tu casa agradezco por cada célula de mi cuerpo agradezco cada hora de mi vida señor te pido que me ilumines para hacer lo correcto para vivir conforme a tu mandato para honrarte y servirte siempre yo acato tu plan de vida para mí y prometo amarte señor del gran poder en cada día de mi vida te lo pido en nombre de tu amado hijo Jesús amén si esta oración no temas que estoy contigo no te angusties que soy tu Dios te doy fuerza y voy a ayudarte te sostiene mi diestra salvadora Isaías capítulo 41 versículo 10 buenos días mi adorado y amado Jesús te doy gracias por un día más de vida por poder volver a ver el sol y la luz del día mil gracias Jesús por tu bondad y tu misericordia gracias por darme tu perdón todos los días borra mis culpas y mis errores de mi alma confío en ti mi adorado y hermoso Jesucristo me arrepiento de corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento te pido que me acompañes en este día en mi trabajo en las actividades que tengo planeadas y en mis proyectos te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad a lo que tú quieras para mi vida te pido que me cuides y protejas de algún accidente de alguna maldad de otras personas te pido que cuides a mi familia y de cualquier cosa que nos pueda hacer daño tú eres mi refugio y mi salvación si te tengo a ti nada me falta si estás conmigo quien contra mí si tú me das lo que necesito ya no tengo que buscar más Jesús tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas para continuar en esta escuela de la vida que a veces puede ser difícil encomiendo mi vida en tus manos quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a tu lado para adorarte y amarte por siempre en la eternidad que en este nuevo día mi alma mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en ti y estén contemplando tu rostro sin cesar que este día me traiga bendición espiritual y física y sobre todo que me sea cumplida la siguiente petición que me es muy importante para mi vida a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más amado Dios gracias por este nuevo día que regalas a mi vida gracias por este nuevo amanecer y por el sueño reparador que me brindaste gracias por velar mi sueño y ser mi sustento por estar a mi lado en todo momento atento a mis peticiones renueva mis fuerzas cada día para que pueda llevar a cabo mis actividades con entusiasmo bendito Padre Celestial en tus manos encomiendo todas las actividades que tenga que ejecutar te pido que me permitas realizar efectivamente mis tareas cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme protégeme de la lengua mentirosa líbrame de cualquier tipo de accidente tanto en mi hogar como en el trabajo líbrame de atracos estafadores y gente malintencionada escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad te pido también que al igual que al salmista David crees en mí un corazón limpio limpio como el cristal renueva oh mi buen Jesús un espíritu recto dentro de mí aparta de mí toda apatía y toda tentación ayúdame a orar para alejar todos los problemas que me atormentan para que me des paciencia padre hago esta oración para que no me dejes de caer y no sentirme abrumado obra en mí padre amado para superar todas las adversidades que tengo enséñame a ser como tú tener el carácter amor y gracia que tienes gracias señor por escucharme en momentos de angustia por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en los momentos de necesidad gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas ayúdame para cambiar lo que requiera en mi vida para ser cada día mejor persona concédeme el don de ayudar a quienes me necesiten y hazme la persona que tú quieres que sea según tu voluntad en el nombre de Jesús amén Estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Tesalonicenses 5 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye Juan capítulo 5 versículo 14 Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá Marcos capítulo 11 versículo 24 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Jeremías capítulo 33 versículo 3 Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Juan capítulo 5 versículo 15 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Santiago capítulo 5 versículo 16 Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Santiago capítulo 1 versículo 6 Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la palabra de Dios Buen día Padre amado Qué lindo es comenzar el día platicando contigo Gracias por haberme dejado descansar anoche Ahora tendré la energía suficiente para afrontar el día que comienza porque junto a ti nada me impedirá ser feliz Tu luz absorbe toda la oscuridad todos los miedos se esfuman y reina el amor Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o todo lo que no te agrade Te pido por favor que mi mente se renueve que mi inteligencia el día de hoy sea tan veloz como la luz para poder resolver todos los problemas sin vacilar ni dudar Hoy acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe Te alabo te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas Tú me libras del sufrimiento del desconsuelo y de la tristeza Tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas porque Tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir por eso quiero abandonarme hoy en Tus manos y que cualquier duda que haya sembrado el enemigo en mi vida se vaya se disuelva y desaparezca para siempre Cuando me acerco a Ti amado Jesús siento que me llenas de paz y alegría me animas y me fortaleces Tú le hablas a nuestro Padre sobre mí sobre mis penas y mis angustias y Él te escucha y te atiende Por eso hoy me presento delante de Dios en Tu nombre mi Jesús que eres Su Hijo amado para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán Señor Jesús Tú has dicho que todo lo que pidamos en Tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre esto es para que Él sea glorificado en el Hijo por lo tanto confiaré en la autoridad de Tu nombre que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo para lo siguiente que con mucho anhelo deseo conseguir a continuación realiza Tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más hoy quiero exaltar Tu santo nombre dulce Jesús de mi alma porque eres glorioso y poderoso así que la enfermedad la angustia la tristeza la amargura la pena y el dolor no tendrán nunca más poder sobre mi vida porque yo invoco Tu nombre Señor Jesús y las fuerzas del enemigo se desvanecen y llegan a mi vida mil bendiciones viene el auxilio y suceden cosas extraordinarias por lo tanto hoy quiero declarar que el nombre de Jesús es santo y llena mi vida de luz y de felicidad en Tu nombre Señor Jesús encomiendo mi familia mis hijos mis amigos mi trabajo y todo cuanto me has dado para que seamos ejemplos de amor de fraternidad y de reconciliación porque Tú derramas bendiciones en mi vida y me das una nueva vida a cada momento y nuevas oportunidades para recomenzar para gloriar de mi Padre amado y por eso te doy gracias porque tienes el poder de cambiarlo todo sobre todo lo malo en bendición Dios mío hoy me he levantado feliz me he levantado feliz por este regalo de vida me he levantado feliz por este nuevo día me he levantado feliz por los amigos que tengo me he levantado feliz por la familia que me has proporcionado me he levantado feliz porque puedo ayudar a otras personas a que sean un poco más felices y hoy no dejaré que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor buscaré siempre ver lo mejor de cada cosa y los que quieran hacerme daño te los dejaré a ti porque yo no vine a juzgar a nadie ni nada en esta vida solo a experimentar el amor incondicional que mueve los hilos de tu creación sin más me despido gracias por acompañarme como siempre en esta aventura de la vida te amo en el nombre de tu hermoso nombre Jesús amén salmos 63 oración de un alma sedienta de Dios oh Dios tú eres mi Dios con diligencia te he buscado mi alma tiene sed de ti mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta carente de agua te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos como de sebo y de gordura se saciará mi alma mi boca te alabará con labios de júbilo cuando en mi cama me acuerdo de ti medito en ti en las vigilias de la noche porque tú eres mi socorro bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo mi vida está apegada a ti tu mano derecha me sostiene los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra los destruirán a filo de espada y serán la porción de las zorras pero el rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura por él pero será cerrada la boca de los que hablan mentira si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios muy buenos días hermanos y hermanas vengan y contemplen las obras de Dios pues ha hecho prodigio sobre la tierra hasta sus confines detiene las guerras rompe el arco quiebra la lanza destruyen el fuego los carruajes salmos 46 ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios hola Padre todopoderoso gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche al tocar la luz del día mis ojos Señor mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada hoy abro a ti todo mi ser mis ganas de vivir mi despertar esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz Señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor mira Señor mi corazón pobre que como un gorrión busca abrigo en tus manos toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso Señor aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí dame mansedumbre y humildad para que mi corazón Señor no sea violento ni haga juego sucio a nadie confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acoges en tu casa haz Señor que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti guíame Señor tú que eres bueno y santo guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino Señor sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso que mi boca hoy Señor sea la expresión de mi interior que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas Señor dame un corazón limpio para que te pueda ver dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos Señor hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti Dios mío a ti a ti me acojo protégeme en ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre a ti abro mis proyectos y los planes de este día acompáñame a ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo acógeme a ti que eres Dios de la vida te pido fuerza anímame porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti bendíceme Señor guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme sé mi fortaleza que tus alas Señor me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy minuto a minuto segundo a segundo dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves ayúdame a ser agente protector y bondadoso haz que mire al prójimo con bondad aunque no sea el mejor de los días manténme siempre viendo el vaso medio lleno nunca medio vacío no permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa quiero confiar en que tú mi Dios sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo por último Señor ayuda a todo aquel que esté sufriendo sé piadoso con el pobre el sin techo y el que tiene hambre ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida es tu hijo no lo abandones no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar gracias por este nuevo día por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente todo temor se esfuma y tu amor gobierna esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad Señor El día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad te agradezco por la familia que me diste pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas cuando escuche prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar te pido por la protección de mi familia protégenos y sálvanos de todo mal sé nuestro manto protector sobre nosotros te doy gracias por ser mi fiel compañero por los privilegios y oportunidades que me brindas por las puertas y ventanas que me abres te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme en el nombre de jesús amén muy buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo esta oración de la mañana para que puedas solicitarle ese milagro que tanto necesitas en tu vida a dios todopoderoso en el nombre de jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor en mí para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de dedicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre hoy ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos señor jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí pacientemente te espero señor inclina a mí tu oído y oye mi clamor hazme subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso pon mis pies sobre una roca y afirma mis pasos respóndeme pronto oh señor porque mi espíritu desfallece hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti confío hazme conocer el camino en que he de andar porque hacia ti levanto mi alma escúchame escucha mis lamentos guíame por el sendero hasta hallar la salida de este sufrir siempre me has protegido me das toda la fuerza que necesito libérame de este gran miedo aleja los pensamientos que me han impuesto en mi mente y corazón sé que me salvarás y llenarás mi alma de paz para seguir viviendo en el mundo terrenal porque grande es el amor de Jesús para sus hijos grande es su misericordia pero más grande aún es su dolor cuando nos ve caer entristecernos y deprimirnos padre te pido que escuches mis palabras y poses tu gran poder junto a mí tómame cubre mi ser de felicidad para no seguir sufriendo nunca más y que la tristeza se aleje de mí rescátame de las garras del mal que se han apoderado de mi cuerpo y mi alma hazme libre no permitas que la tristeza y la confusión me invadan lléname de tu gran sabiduría divina me arrodillo ante ti una y mil veces para que nunca me abandones sin ti soy vulnerable hoy me abandono en tus brazos y te pido especialmente de corazón el siguiente milagro que preciso en mi vida a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios padre adorado no tengo palabras suficientes para expresarte lo que siento hoy has estado para mí desde mi primer aliento guiando mis pasos e iluminando mi camino me has llevado me has llevado por tu sendero y tengo miles de cosas que decirte has hecho en mi vida la mejor de todas y tengo que agradecértelo pues sin ti no sería lo que soy gracias padre las palabras se quedan cortas para expresar mi amor por ti no te veo pero sé que estás ahí me proteges del mal y me cubres con tu manto de luz soy tu pequeño siervo y muchas veces me doy cuenta de tu amor pero con esta oración quiero decirte muchas cosas tantas cosas que lo resumiré en un gracias 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 por ser mi padre guía y protector sé que te necesitaré durante toda mi vida y te pido que no me abandones pues yo no quiero abandonarte jamás me has dado todo lo que he necesitado a su tiempo has sido mi guía para vencer las fuerzas del mal llenaste de sabiduría mi mente y llenaste de amor mi corazón pusiste en mi camino este momento este gran momento que me ha hecho feliz y sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido por eso tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien gracias por todo lo que me has dado amado padre del gran poder de rodillas ante ti imploro con mi corazón en la mano con humildad y sinceridad para que obres en mi vida milagros por eso ruego que liberes mi alma de las ataduras del pasado que no me dejan avanzar de ataduras que me han impedido ser feliz quiero y anhelo fervientemente seguir adelante ya he sufrido señor y sin tu ayuda no será posible por eso señor limpia cada célula de mi cuerpo lávame con tu espíritu sanador lávame con tu espíritu libertador echa todo espíritu de ruina y deuda regenera mis hábitos para el bienestar que todo comportamiento de autodestrucción sea eliminado de mi vida porque solo tú tienes el poder para corregirme ayúdame a seguir adelante con fuerzas y energías renovadas con una fe más sólida que antes y hallar la abundancia y prosperidad de tu mano hoy he vuelto a despertar bajo un sol radiante y bajo tu protección me has dado una gran vida y esta continúa porque tú lo deseas no te defraudaré pues has puesto tu fe en mi has confiado en mi y me has dado tu amor hoy te agradezco por esto por este nuevo sol y esta nueva mañana sé que sin ti no vería más que oscuridad y soy feliz porque te tengo conmigo sé que no me abandonarás jamás y me acompañarás por tu sendero hasta que por fin llegue a tu reino tú mi señor del gran poder hacedor de milagros hoy abro mis manos para venerarte para agradecerte por este nuevo día te bendigo y te glorifico por este día de vida gracias señor porque mis ojos pueden ver gracias señor porque mis pulmones están llenos de aire gracias por cada palabra que sale de mi boca gracias por esta nueva oportunidad que me das bendito y alabado eres mi señor por siempre bendice este día señor bendice mis pasos que de hoy gracias señor por otro día de vida escucha mi voz y mis oraciones señor del gran poder transmítenos amor sabiduría tranquilidad paz y armonía sé nuestro guía siempre sana todas las heridas que puedan haber en nuestros corazones aléjanos aléjanos de las enfermedades de las dolencias de las decepciones y del mal cúbrenos con tu manto sagrado y llena esta casa de infinitas bendiciones de bienestar de felicidad ilumina esta casa nuestra casa tu casa agradezco agradezco por cada célula de mi cuerpo agradezco cada hora de mi vida señor te pido que me ilumines para hacer lo correcto para vivir conforme a tu mandato para honrarte y servirte siempre yo acato tu plan de vida para mí y prometo amarte señor del gran poder en cada día de mi vida te lo pido en nombre de tu amado hijo Jesús amén si esta oración no temas que estoy contigo no te angusties que soy tu Dios te doy fuerza y voy a ayudarte te sostiene mi diestra salvadora Isaías capítulo 41 versículo 10 buenos días mi adorado y amado Jesús te doy gracias por un día más de vida por poder volver a ver el sol y la luz del día mil gracias Jesús por tu bondad y tu misericordia gracias por darme tu perdón todos los días borra mis culpas y mis errores de mi alma confío en ti mi adorado y hermoso Jesucristo me arrepiento de corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento te pido que me acompañes en este día en mi trabajo en las actividades que tengo planeadas en mis proyectos te pido te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad a lo que tú quieras para mi vida te pido que me cuides y protejas de algún accidente de alguna maldad de otras personas te pido que cuides a mi familia y de cualquier cosa que nos pueda hacer daño tú eres mi refugio y mi salvación si te tengo a ti nada me falta si estás conmigo quien contra mí si tú me das lo que necesito ya no tengo que buscar más Jesús tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas para continuar en esta escuela de la vida que a veces puede ser difícil encomiendo mi vida en tus manos quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a tu lado para adorarte y amarte por siempre en la eternidad que en este nuevo día mi alma mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en ti y estén contemplando tu rostro sin cesar que este día me traiga bendición espiritual y física y sobre todo que me sea cumplida la siguiente petición que me es muy importante para mi vida a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más amado Dios gracias por este nuevo día que regalas a mi vida gracias por este nuevo amanecer y por el sueño reparador que me brindaste gracias por velar mi sueño y ser mi sustento por estar a mi lado en todo momento atento a mis peticiones renueva mis fuerzas cada día para que pueda llevar a cabo mis actividades con entusiasmo bendito Padre celestial en tus manos en tus manos encomiendo todas las actividades que tenga que ejecutar te pido que me permitas en realizar efectivamente mis tareas cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme protégeme de la lengua mentirosa líbrame de cualquier tipo de accidente tanto en mi hogar como en el trabajo líbrame de atracos estafadores y gente malintencionada escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad te pido también que al igual que al salmista David crees en mí un corazón limpio limpio como el cristal renueva oh mi buen Jesús un espíritu recto dentro de mí aparta de mí toda apatía y toda tentación ayúdame a orar para alejar todos los problemas que me atormentan para que me des paciencia padre hago esta oración para que no me dejes de caer y no sentirme abrumado obra en mí padre amado para superar todas las adversidades que tengo enséñame a ser como tú tener el carácter amor y gracia que tienes gracias señor por escucharme en momentos de angustia por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en los momentos de necesidad gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas ayúdame para cambiar lo que requiera en mi vida para ser cada día mejor persona concédeme el don de ayudar a quienes me necesiten y hazme la persona que tú quieres que sea según tu voluntad en el nombre de Jesús amén Estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Tesalonicenses 5 y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Juan capítulo 5 versículo 14 Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá Marcos capítulo 11 versículo 24 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Jeremías capítulo 33 versículo 3 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Juan capítulo 5 versículo 15 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración la oración eficaz del justo puede mucho Santiago capítulo 5 versículo 16 Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Santiago capítulo 1 versículo 6 Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la palabra de Dios Buen día Padre amado qué lindo es comenzar el día platicando contigo gracias por haberme dejado descansar anoche ahora tendré la energía suficiente para afrontar el día que comienza porque junto a ti nada me impedirá ser feliz tu luz absorbe toda la oscuridad todos los miedos se esfuman y reina el amor dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o todo lo que no te agrade te pido por favor que mi mente se renueve que mi inteligencia el día de hoy sea tan veloz como la luz para poder resolver todos los problemas sin vacilar ni dudar hoy acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe te alabo te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas tú me libras del sufrimiento del desconsuelo y de la tristeza tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas porque tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir por eso quiero abandonarme hoy en tus manos y que cualquier duda que haya sembrado el enemigo en mi vida se vaya se disuelva y desaparezca para siempre cuando me acerco a ti amado Jesús siento que me llenas de paz y alegría me animas y me fortaleces tú le hablas a nuestro padre sobre mí sobre mis penas y mis angustias y él te escucha y te atiende por eso hoy me presento delante de Dios en tu nombre mi Jesús que eres su hijo amado para darle a él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán Señor Jesús tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del padre esto es para que él sea glorificado en el hijo por lo tanto confiaré en la autoridad de tu nombre que ha sido concedida por el padre en la tierra y en el cielo para lo siguiente con mucho anhelo deseo conseguir a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más hoy quiero exaltar tu santo nombre dulce Jesús de mi alma porque eres glorioso y poderoso así que la enfermedad la angustia la tristeza la amargura la pena y el dolor no tendrá no tendrá nunca más poder sobre mi vida porque yo invoco tu nombre señor Jesús y las fuerzas del enemigo se desvanecen y llegan a mi vida mil bendiciones viene el auxilio y suceden cosas extraordinarias por lo tanto hoy quiero declarar que el nombre de Jesús es santo y llena mi vida de luz y de felicidad en tu nombre señor Jesús encomiendo mi familia mis hijos mis amigos mi trabajo y todo cuanto me has dado para que seamos ejemplos de amor de fraternidad y de reconciliación porque tú derramas bendiciones en mi vida y me das una nueva vida a cada momento y nuevas oportunidades para recomenzar para gloriar de mi padre amado y por eso te doy gracias porque tienes el poder de cambiarlo todo sobre todo lo malo en bendición Dios mío hoy me he levantado feliz me he levantado feliz por este regalo de vida me he levantado feliz por este nuevo día me he levantado feliz por los amigos que tengo me he levantado feliz por la familia que me has proporcionado me he levantado feliz porque puedo ayudar a otras personas a que sean un poco más felices y hoy no dejaré que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor buscaré siempre ver lo mejor de cada cosa y los que quieran hacerme daño te los dejaré a ti porque yo no vine a juzgar a nadie ni nada en esta vida solo a experimentar el amor incondicional que mueve los hilos de tu creación sin más me despido gracias por acompañarme como siempre en esta aventura de la vida te amo en el nombre de tu hermoso nombre Jesús amén salmos 63 oración de un alma sedienta de Dios oh Dios tú eres mi Dios con diligencia te he buscado mi alma tiene sed de ti mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta carente de agua te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos como de sebo y de gordura se saciará mi alma mi boca te alabará con labios de júbilo cuando en mi cama me acuerdo de ti medito en ti en las vigilias de la noche porque tú eres mi socorro bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo mi vida está apegada a ti tu mano derecha me sostiene los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra los destruirán a filo de espada y serán la porción de las zorras pero el rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura que jura por él pero será cerrada la boca de los que hablan mentira si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios muy buenos días hermanos y hermanas vengan y contemplen las obras de Dios pues ha hecho prodigio sobre la tierra hasta sus confines detiene las guerras rompe el arco quiebra la lanza destruyen en el fuego los carruajes salmos 46 ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios hola Padre Todopoderoso gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche al tocar la luz del día mis ojos Señor mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada hoy abro a ti todo mi ser mis ganas de vivir mi despertar esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz Señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor mira Señor mi corazón pobre que como un gorrión busca abrigo en tus manos toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren de mi corazón y se sienta fuerte y animoso Señor aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí dame mansedumbre y humildad para que mi corazón Señor no sea violento ni haga juego sucio a nadie confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acoges en tu casa haz Señor que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti guíame Señor tú que eres bueno y santo guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino Señor sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso que mi boca hoy Señor sea la expresión de mi interior que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas Señor dame un corazón limpio para que te pueda ver dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos Señor hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti Dios mío a ti me acojo protégeme en ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre a ti abro mis proyectos y los planes de este día acompáñame a ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo acógeme a ti que eres Dios de la vida te pido fuerza anímame porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti bendíceme Señor guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme sé mi fortaleza que tus alas Señor me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy minuto a minuto segundo a segundo dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves ayúdame a ser agente protector y bondadoso haz que mire al prójimo con bondad aunque no sea el mejor de los días manténme siempre viendo el vaso medio lleno nunca medio vacío no permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa quiero confiar en que tú mi Dios sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo por último Señor ayuda a todo aquel que esté sufriendo sé piadoso con el pobre el sin techo y el que tiene hambre ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida es tu hijo no lo abandones no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar gracias por este nuevo día por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente todo temor se esfuma y tu amor gobierna esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad Señor el día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad te agradezco por la familia que me diste pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas cuando escuche prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar te pido por la protección de mi familia protégenos y sálvanos de todo mal sé nuestro manto protector sobre nosotros te doy gracias por ser mi fiel compañero por los privilegios y oportunidades que me brindas por las puertas y ventanas que me abres te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme en el nombre de Jesús amén muy buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo esta oración de la mañana para que puedas solicitarle ese milagro que tanto necesitas en tu vida a Dios todopoderoso en el nombre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor en mí para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de dedicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la he hecho fuera de mi vida para siempre hoy ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí pacientemente te espero Señor inclina a mí tu oído y oye mi clamor hazme subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso pon mis pies sobre una roca y afirma mis pasos respóndeme pronto oh Señor porque mi espíritu desfallece hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti confío hazme conocer el camino en que he de andar porque hacia ti levanto mi alma escúchame escucha mis lamentos guíame por el sendero hasta hallar la salida de este sufrir siempre me has protegido me das toda la fuerza que necesito libérame de este gran miedo aleja los pensamientos que me han impuesto en mi mente y corazón sé que me salvarás y llenarás mi alma de paz para seguir viviendo en el mundo terrenal porque grande es el amor de Jesús para sus hijos grande es su misericordia pero más grande aún es su dolor cuando nos ve caer entristecernos y deprimirnos Padre te pido que escuches mis palabras y poses tu gran poder junto a mí tómame cubre mi ser de felicidad para no seguir sufriendo nunca más y que la tristeza se aleje de mí rescátame de las garras del mal que se han apoderado de mi cuerpo y mi alma hazme libre no permitas que la tristeza y la confusión me invadan lléname de tu gran sabiduría divina me arrodillo ante ti una y mil veces para que nunca me abandones sin ti soy vulnerable hoy me abandono en tus brazos y te pido especialmente de corazón el siguiente milagro que preciso en mi vida a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios Padre adorado no tengo palabras suficientes para expresarte lo que siento hoy has estado para mí desde mi primer aliento guiando mis pasos e iluminando mi camino me has llevado por tu sendero y tengo miles de cosas que decirte has hecho mi vida la mejor de todas y tengo que agradecértelo pues sin ti no sería lo que soy gracias Padre las palabras se quedan cortas para expresar mi amor por ti no te veo pero sé que estás ahí me proteges del mal y me cubres con tu manto de luz soy tu pequeño siervo y muchas veces me doy cuenta de tu amor pero con esta oración quiero decirte muchas cosas tantas cosas que lo resumiré en un gracias gracias por ser mi padre guía y protector sé que te necesitaré durante toda mi vida y te pido que no me abandones pues yo no quiero abandonarte jamás me has dado todo lo que he necesitado a su tiempo has sido mi guía para vencer las fuerzas del mal llenaste de sabiduría mi mente y llenaste de amor mi corazón pusiste en mi camino este momento este gran momento que me ha hecho feliz y sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido por eso tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien gracias por todo lo que me has dado amado padre del gran poder de rodillas ante ti imploro con mi corazón en la mano con humildad y sinceridad para que obres en mi vida milagros por eso ruego que liberes mi alma de las ataduras del pasado que no me dejan avanzar de ataduras que me han impedido ser feliz quiero y anhelo fervientemente seguir adelante ya he sufrido señor y sin tu ayuda no será posible por eso señor limpia cada célula de mi cuerpo lávame con tu espíritu sanador lávame con tu espíritu libertador echa todo espíritu de ruina y deuda regenera mis hábitos para el bienestar que todo comportamiento de autodestrucción sea eliminado de mi vida porque solo tú tienes el poder para corregirme ayúdame a seguir adelante con fuerzas y energías renovadas con una fe más sólida que antes y hallar la abundancia y prosperidad de tu mano hoy he vuelto a despertar bajo un sol radiante y bajo tu protección me has dado una gran vida y esta continúa porque tú lo deseas no te defraudaré pues has puesto tu fe en mí has confiado en mí y me has dado tu amor hoy te agradezco por esto por este nuevo sol y esta nueva mañana sé que sin ti no vería más que oscuridad y soy feliz porque te tengo conmigo sé que no me abandonarás jamás y me acompañarás por tu sendero hasta que por fin llegue a tu reino tú mi señor del gran poder hacedor de milagros hoy abro mis manos para venerarte para agradecerte por este nuevo día te bendigo y te glorifico por este día de vida gracias señor porque mis ojos pueden ver gracias señor porque mis pulmones están llenos de aire gracias por cada palabra que sale de mi boca gracias por esta nueva oportunidad que me das bendito y alabado eres mi señor por siempre bendice este día señor bendice mis pasos que de hoy gracias señor por otro día de vida escucha mi voz y mis oraciones señor del gran poder transmítenos amor sabiduría tranquilidad paz y armonía sé nuestro guía siempre sana todas las heridas que puedan haber en nuestros corazones aléjanos de las enfermedades de las dolencias de las decepciones y del mal cúbrenos con tu manto sagrado y llena esta casa de infinitas bendiciones de bienestar de felicidad ilumina esta casa nuestra casa tu casa agradezco por cada célula de mi cuerpo agradezco cada hora de mi vida señor te pido que me ilumines para hacer lo correcto para vivir conforme a tu mandato para honrarte y servirte siempre yo acato tu plan de vida para mí y prometo amarte señor del gran poder en cada día de mi vida te lo pido en nombre de tu amado hijo Jesús amén si esta oración no temas que estoy contigo no te angusties que soy tu Dios te doy fuerza y voy a ayudarte te sostiene mi diestra salvadora Isaías capítulo 41 versículo 10 buenos días mi adorado y amado Jesús te doy gracias por un día más de vida por poder volver a ver el sol y la luz del día mil gracias Jesús por tu bondad y tu misericordia gracias por darme tu perdón todos los días borra mis culpas y mis errores de mi alma confío en ti mi adorado y hermoso Jesucristo me arrepiento de corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento te pido te pido que me acompañes en este día en mi trabajo en las actividades que tengo planeadas y en mis proyectos te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad a lo que tú quieras para mi vida te pido que me cuides y protejas de algún accidente de alguna maldad de otras personas te pido que cuides a mi familia y de cualquier cosa que nos pueda hacer daño tú eres mi refugio y mi salvación si te tengo a ti nada me falta si estás conmigo quien contra mí si tú me das lo que necesito ya no tengo que buscar más Jesús tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas para continuar en esta escuela de la vida que a veces puede ser difícil encomiendo mi vida en tus manos quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a tu lado para adorarte y amarte por siempre en la eternidad que en este nuevo día mi alma mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en ti y estén contemplando tu rostro sin cesar que este día me traiga bendición espiritual y física y sobre todo que me sea cumplida la siguiente petición que me es muy importante para mi vida a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más amado dios gracias por este nuevo día que regalas a mi vida gracias por este nuevo amanecer y por el sueño reparador que me brindaste gracias por velar mi sueño y ser mi sustento por estar a mi lado en todo momento atento a mis peticiones renueva mis fuerzas cada día para que pueda llevar a cabo mis actividades con entusiasmo bendito Padre Celestial en tus manos encomiendo todas las actividades que tenga que ejecutar te pido que me permitas en realizar efectivamente mis tareas cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme protégeme de la lengua mentirosa líbrame de cualquier tipo de accidente tanto en mi hogar como en el trabajo líbrame de atracos estafadores y gente malintencionada escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad te pido también que al igual que al salmista David crees en mí un corazón limpio limpio como el cristal renueva oh mi buen Jesús un espíritu recto dentro de mí aparta de mí toda apatía y toda tentación ayúdame a orar para alejar todos los problemas que me atormentan para que me des paciencia Padre hago esta oración para que no me dejes de caer y no sentirme abrumado obra en mí Padre amado para superar todas las adversidades que tengo enséñame a ser como tú tener el carácter amor y gracia que tienes gracias Señor por escucharme en momentos de angustia por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en los momentos de necesidad gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas ayúdame para cambiar lo que requiera en mi vida para ser cada día mejor persona concédeme el don de ayudar a quienes me necesiten y hazme la persona que tú quieres que sea según tu voluntad en el nombre de Jesús Amén Estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Tesalonicenses 5 Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Juan capítulo 5 versículo 14 Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá Marcos capítulo 11 versículo 24 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Jeremías capítulo 33 versículo 3 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Juan capítulo 5 versículo 15 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Santiago capítulo 5 versículo 16 Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Santiago capítulo 1 versículo 6 Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la palabra de Dios Buen día Padre amado qué lindo es comenzar el día platicando contigo gracias por haberme dejado descansar anoche ahora tendré la energía suficiente para afrontar el día que comienza porque junto a ti nada me impedirá ser feliz tu luz absorbe toda la oscuridad todos los miedos se esfuman y reina el amor dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o todo lo que no te agrade te pido por favor que mi mente se renueve que mi inteligencia el día de hoy sea tan veloz como la luz para poder resolver todos los problemas sin vacilar ni dudar hoy acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe te alabo te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas tú me libras del sufrimiento del desconsuelo y de la tristeza tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas porque tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir por eso quiero abandonarme hoy en tus manos y que cualquier duda que haya sembrado el enemigo en mi vida se vaya se disuelva y desaparezca para siempre cuando me acerco a ti amado Jesús siento que me llenas de paz y alegría me animas y me fortaleces tú le hablas a nuestro Padre sobre mí sobre mis penas y mis angustias y Él te escucha y te atiende por eso hoy me presento delante de Dios en tu nombre mi Jesús que eres su Hijo amado para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán Señor Jesús tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre esto es para que Él sea glorificado en el Hijo por lo tanto confiaré en la autoridad de tu nombre que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo para lo siguiente con mucho anhelo deseo conseguir a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más hoy quiero exaltar tu santo nombre dulce Jesús de mi alma porque eres glorioso y poderoso así que la enfermedad la angustia la tristeza la amargura la pena y el dolor no tendrán nunca más poder sobre mi vida porque yo invoco tu nombre Señor Jesús y las fuerzas del enemigo se desvanecen y llegan a mi vida mil bendiciones viene el auxilio y suceden cosas extraordinarias por lo tanto hoy quiero declarar que el nombre de Jesús es santo y llena mi vida de luz y de felicidad en tu nombre Señor Jesús encomiendo mi familia mis hijos mis amigos mi trabajo y todo cuanto me has dado para que seamos ejemplos de amor de fraternidad y de reconciliación porque tú derramas bendiciones en mi vida y me das una nueva vida a cada momento y nuevas oportunidades para recomenzar para gloriar de mi Padre amado y por eso te doy gracias porque tienes el poder de cambiarlo todo sobre todo lo malo en bendición Dios mío hoy me he levantado feliz me he levantado feliz por este regalo de vida me he levantado feliz por este nuevo día me he levantado feliz por los amigos que tengo me he levantado feliz por la familia que me has proporcionado me he levantado feliz porque puedo ayudar a otras personas a que sean un poco más felices y hoy no dejaré que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor buscaré siempre ver lo mejor de cada cosa y los que quieran hacerme daño te los dejaré a ti porque yo no vine a juzgar a nadie ni nada en esta vida solo a experimentar el amor incondicional que mueve los hilos de tu creación sin más me despido gracias por acompañarme como siempre en esta aventura de la vida te amo en el nombre de tu hermoso nombre Jesús amén salmos 63 oración de un alma sedienta de Dios oh Dios tú eres mi Dios con diligencia te he buscado mi alma tiene sed de ti mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta carente de agua te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos como de sebo y de gordura se saciará mi alma mi boca te alabará con labios de júbilo cuando en mi cama me acuerdo de ti medito en ti en las vigilias de la noche porque tú eres mi socorro bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo mi vida está apegada a ti tu mano derecha me sostiene los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra los destruirán a filo de espada y serán la porción de las zorras pero el rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura por él pero será cerrada la boca de los que hablan mentira si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios muy buenos días hermanos y hermanas vengan y contemplen las obras de Dios pues ha hecho prodigio sobre la tierra hasta sus confines detiene las guerras rompe el arco quiebra la lanza destruyen el fuego los carruajes salmos 46 ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios hola Padre todopoderoso gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche al tocar la luz del día mis ojos Señor mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada hoy abro a ti todo mi ser mis ganas de vivir mi despertar esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz Señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor mira Señor mi corazón pobre que como un gorrión busca abrigo en tus manos toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso Señor aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí dame mansedumbre y humildad para que mi corazón Señor no sea violento ni haga juego sucio a nadie confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acoges en tu casa haz Señor que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti guíame Señor tú que eres bueno y santo guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino Señor sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso que mi boca hoy Señor sea la expresión de mi interior que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas Señor dame un corazón limpio para que te pueda ver dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos Señor hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti Dios mío a ti me acojo protégeme en ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre a ti abro mis proyectos y los planes de este día acompáñame a ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo acógeme a ti que eres Dios de la vida te pido fuerza anímame porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti bendíceme Señor guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme sé mi fortaleza que tus alas Señor me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy minuto a minuto segundo a segundo dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves ayúdame a ser agente protector y bondadoso haz que mire al prójimo con bondad aunque no sea el mejor de los días manténme siempre viendo el vaso medio lleno nunca medio vacío no permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa quiero confiar en que tú mi Dios sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo por último Señor ayuda a todo aquel que esté sufriendo sé piadoso con el pobre el sin techo y el que tiene hambre ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida es tu hijo no lo abandones no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar gracias por este nuevo día por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente todo temor se esfuma y tu amor gobierna esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad Señor el día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad te agradezco por la familia que me diste pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas cuando escuche prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar te pido por la protección de mi familia protégenos y sálvanos de todo mal sé nuestro manto protector sobre nosotros te doy gracias por ser mi fiel compañero por los privilegios y oportunidades que me brindas por las puertas y ventanas que me abres te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme en el nombre de Jesús amén muy buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo esta oración de la mañana para que puedas solicitarle ese milagro que tanto necesitas en tu vida a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor en mí para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de dedicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre hoy ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí pacientemente te espero Señor inclina a mí tu oído y oye mi clamor hazme subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso pon mis pies sobre una roca y afirma mis pasos respóndeme pronto oh Señor porque mi espíritu desfallece hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti confío hazme conocer el camino en que he de andar porque hacia ti levanto mi alma escúchame escucha mis lamentos guíame por el sendero hasta hallar la salida de este sufrir siempre me has protegido me das toda la fuerza que necesito libérame de este gran miedo aleja los pensamientos que me han impuesto en mi mente y corazón sé que me salvarás y llenarás mi alma de paz para seguir viviendo en el mundo terrenal porque grande es el amor de Jesús para sus hijos grande es su misericordia pero más grande aún es su dolor cuando nos ve caer entristecernos y deprimirnos padre te pido que escuches mis palabras y poses tu gran poder junto a mí tómame cubre mi ser de felicidad para no seguir sufriendo nunca más y que la tristeza se aleje de mí rescátame de las garras del mal que se han apoderado de mi cuerpo y mi alma hazme libre no permitas que la tristeza y la confusión me invadan lléname de tu gran sabiduría divina me arrodillo ante ti una y mil veces para que nunca me abandones sin ti soy vulnerable hoy me abandono en tus brazos y te pido especialmente de corazón el siguiente milagro que preciso en mi vida a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios padre adorado no tengo palabras suficientes para expresarte lo que siento hoy has estado para mí desde mi primer aliento guiando mis pasos e iluminando mi camino me has llevado me has llevado por tu sendero y tengo miles de cosas que decirte has hecho mi vida la mejor de todas y tengo que agradecértelo pues sin ti no sería lo que soy gracias padre las palabras se quedan cortas para expresar mi amor por ti no te veo pero sé que estás ahí me proteges del mal y me cubres con tu manto de luz soy tu pequeño siervo y muchas veces me doy cuenta de tu amor pero con esta oración quiero decirte muchas cosas tantas cosas que lo resumiré en un gracias 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 por ser mi padre guía y protector sé que te necesitaré durante toda mi vida y te pido que no me abandones pues yo no quiero abandonarte jamás me has dado todo lo que he necesitado a su tiempo has sido mi guía para vencer las fuerzas del mal llenaste de sabiduría mi mente y llenaste de amor mi corazón pusiste en mi camino este momento este gran momento que me ha hecho feliz y sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido por eso tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien gracias por todo lo que me has dado amado padre del gran poder de rodillas ante ti imploro con mi corazón en la mano con humildad y sinceridad para que obres en mi vida milagros por eso ruego que liberes mi alma de las ataduras del pasado que no me dejan avanzar de ataduras que me han impedido ser feliz quiero y anhelo fervientemente seguir adelante ya he sufrido señor y sin tu ayuda no será posible por eso señor limpia cada célula de mi cuerpo lávame con tu espíritu sanador lávame con tu espíritu libertador echa todo espíritu de ruina y deuda regenera mis hábitos para el bienestar que todo comportamiento de autodestrucción sea eliminado de mi vida porque solo tú tienes el poder para corregirme ayúdame a seguir adelante con fuerzas y energías renovadas con una fe más sólida que antes y hallar la abundancia y prosperidad de tu mano hoy he vuelto a despertar bajo un sol radiante y bajo tu protección me has dado una gran vida y esta continúa porque tú lo deseas no te defraudaré pues has puesto tu fe en mí has confiado en mí y me has dado tu amor hoy te agradezco por esto por este nuevo sol y esta nueva mañana sé que sin ti no vería más que oscuridad y soy feliz porque te tengo conmigo sé que no me abandonarás jamás y me acompañarás por tu sendero hasta que por fin llegue a tu reino tú mi señor del gran poder hacedor de milagros hoy abro mis manos para venerarte para agradecerte por este nuevo día te bendigo y te glorifico por este día de vida gracias señor porque mis ojos pueden ver gracias señor porque mis pulmones están llenos de aire gracias por cada palabra que sale de mi boca gracias por esta nueva oportunidad que me das bendito y alabado eres mi señor por siempre bendice este día señor bendice mis pasos que de hoy gracias señor por otro día de vida escucha mi voz y mis oraciones señor del gran poder transmítenos amor sabiduría tranquilidad paz y armonía sé nuestro guía siempre sana todas las heridas que puedan haber en nuestros corazones aléjanos alejanos de las enfermedades de las dolencias de las decepciones y del mal cúbrenos con tu manto sagrado y llena esta casa de infinitas bendiciones de bienestar de felicidad ilumina esta casa nuestra casa tu casa agradezco por cada célula de mi cuerpo agradezco cada hora de mi vida señor te pido que me ilumines para hacer lo correcto para vivir conforme a tu mandato para honrarte y servirte siempre yo acato tu plan de vida para mí y prometo amarte señor del gran poder en cada día de mi vida te lo pido en nombre de tu amado hijo Jesús amén si esta oración te hagan